Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Está todo pegoñado con un poco de aceite, con un poco de sal y se lo come... ¡Tito! ¡Papá! ¡Otra, otra! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por aquí, que se mueve por aquí. ¡Nos vas ririéndose! ¡No pasó nada! ¡Mirá, Julia! ¡Mirá lo que hay acá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá con el dedo! ¡Mirá! ¡Mirá con el dedo! ¡Ay, no me pone! ¡Mirá con el dedo! ¿Y dónde se pegó el cuerpo? ¿Tocás la orejita? ¡Sí, se pegó la orejita! ¡Sí, se pegó la orejita! ¡Con mi mano y sube! ¡Un pejita a la barata! ¡A ver! ¿Por qué dice que hace su equilibrio? ¡Y el niño lo vence! ¡No está! ¿Qué se va a pasar? ¡Se casó la orejita! ¡Mirá qué pasó! ¡Me di un zoom! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Casi nos caemos, eh! ¿Y este? ¡Mirá qué lindo es este! ¡Mirá cómo canta la de las estrellas! ¡Mirá! ¡Me pregunto quién será! ¡Uh! 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 ¡Me pregunto quién será! ¡Cuídos quién será! ¡Escuchá! ¡Escuchá, eres! ¡Me pregunto quién será! ¡Escuchá! ¡UJU! 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 ¿Pero que ella me dice? Ella le dice así Así, mirá Acelerar Y así cantar Le dio de noche Parece que siempre El paso de Hace el movimiento de cintura La boca Gracias ¿Hacemos cucú? Dale, préstalo Hace cucú, salá el cucú Acá ¿Sale el cucú o salá? ¡Cucú! ¡Sale el cucú! ¡Sale el cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Tiene Noni ¿Y esto porque no quedamos muy poco? Porque no necesitamos por estar en el mundo No necesitamos a hacer Pero no necesitamos a hacer Es un video de olvida Mira por el lecho Tete Te Te lo odio Hay a hoyo Oh Está el Ete Tete Tete Mano Tete 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 Agarralo Agarralo Tete 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 ¿Viste como actúa? Estaba acá, caminó como 4 metros, agarró el tito y lo tiró. Y mire y dice... Uy, tete. Entonces viene acá y dice, ¿qué es lo que desea buscar? Sí. Tete empieza. Y después llega ahí a los pasos. Y así... Actúa como que lo encontró. Uy, mirá el dinosaurio. Y acá la delita, mirá el vestido que tiene, como vos. Pepe. Pepe el zapato, ¿eh? Ojo porque el zapato es mejor y el pepe rojo. Ah, pulpe el té. ¡Ay, qué lindo! Para encargarte el genetí. Está en promoro. ¿Sí? Te doy los dos, no sé. Mira, mira, mira. Cuando... ¿Quieres viento? ¿Quieres viento? No sé cuándo... Yo voy en la bolsa de miércoles. ¿Quieres más viento? ¿Viento? ¿Viento? ¿Va a dónde? ¿Va, eh? Ah. ¿Más viento? Sí, igual. ¿Más fuerte? Sí. Bueno, entonces te lo abrazamos de una manera. ¡Uy! No hay por qué. ¿Más? ¿Otra vez? Sí. No me lo compré acá. En el de... Ahí le venía a salir. Yo pues... Mostrala a Betty. Andá, dale a Betty. Estaba en promo. Andá, Betty, a Betty. Y ahora... El 117, que vos me traía 89. Estaba con el 30% de hoy. Ah... Hacedle viento. Ven para que haga viento. ¿Viento? ¿Qué pasa? The rest of the day. No, 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 no. ¡No! ¡Va! ¡Va! Nada. Nada más... Mira, mira la cámara. Creo que voy a ver el genifí que el chiquito están probando. El de los ojos... Y ahora... Ah... ...tiene que estarlo en casa. Bueno... Este... Es como bipo. Claro. ¿Qué? ¿Qué le pasa con su bipo? Un bebé negro. Un bebé negro. Un bebé. Un bebé. Un bebé. ¡Uh! Cayó de cabeza. ¡Cayó el bebé! Cubado. 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 第三 través. Cubado. Cubado. ûred Voos Control.